En ese incendio tenemos que salir, con mucha pena por la pérdida de tres hermanos, uno de los cuales en Yaori. Cuando recogíamos el pesar por la muerte de sus compañeros en un incendio en la ciudad de Lima, los bomberos de Huancayo fueron alertados de una emergencia. Bueno, en estos momentos ya un incendio se ha alertado, incluso ya están listos para correr y para poder correr a la emergencia. No se sabe exactamente dónde se está reportando el incendio, pero ya los carros, las unidades están listas para salir en la emergencia donde en estos momentos se está suscitando un incendio. Este es el vivir diario de los bomberos, son hombres y mujeres que trabajan a donor, ellos no reciben sueldo, no les pagan, pero saben que el trabajo que están haciendo es un servicio directo hacia la ciudadanía. Los bomberos de la compañía Huancayo número 30, Augusto Javich Sosa, se movilizaron inmediatamente en sus unidades y como siempre fuimos testigos y como aún los conductores no tienen conciencia para concederles el pase. Una de las dificultades de los hombres de la compañía de bomberos, de los que están al servicio de la ciudadanía, es que muchas veces los vehículos que están adelante no permiten dar el pase a los bomberos. Ahora se está huyendo de emergencia para ubicar el lugar exactamente donde es el incendio. Los bomberos llegaron hasta el distrito de Huayucachi, en el centro poblado de Huamanmarca. Una cocina leña había prendido el ambiente rústico de una vivienda. Provistos de su indumentaria, ingresaron a la casa donde evacuaron a toda la familia. Los bomberos jamás se movilizaron. Sí, sí, sí. Ahí los cachorritos. Demuéstrame, demuéstrame. Están rescatando ahí los animales. Los animales son importantes. La caja se down que se humió. ¿Qué se prendió tú? No, mamita, estoy haciendo, me he hecho sembrar hoy día, después al almuerzo me he llevado para cena, ya también prendiéndole, he dejado en allá en la cocina con leña. Y después, eso se habrá caído, como no me cocino en allá, ahí pues habrá caído el tronquito. Los bomberos no solo atienden emergencias en Huancayo, su radio de acción llega hasta Chupaca y Concepción, donde no hay compañías. Bien, retomamos la entrevista, estábamos incluso ya previo a hablar respecto a lo que los bomberos estaban de luto debido a la muerte de tres de sus colegas en la ciudad de Lima. En medio de esta información surgió una emergencia y nos trajo hasta el distrito de Huamán Marca. Acá puede colapsar, esa pared puede caerse y matar a nuestros bomberos que estaban dentro. Pero la preparación profesional que tenemos los bomberos hace pues que eso no pase. A excepción como ayer que hubo una explosión, colapsó la este. Lo que tenemos es información de parte de nuestros hermanos bomberos de Lima que decían que la gente decía que había gente adentro. Dentro, sí, dentro, personas atrapadas ahí. Y como todo bombero, nosotros especialistas en busca y rescate en estructuras incendiadas, se ingresó. Lo que no se contó es que iba a haber explosión. La explosión lamentablemente ha destruido totalmente el cuerpo de nuestros... Acabamos de ser bañados también porque están todavía continuando con el trabajo. Entender el trabajo de los bomberos requiere estar en el mismo terreno. Marcos Durán, jefe de la compañía Huancayo, no puede describir los sentimientos de perder a tres compañeros en acción. Alonso Salas, Eduardo Jiménez y Raúl Lee Sánchez son los valerosos bomberos que ofrecieron sus vidas en el incendio del almacén del Ministerio de Salud en la ciudad de Lima. Uno de ellos nació en la ciudad de La Oroya y estudió en la ciudad incontrastable. En la compañía Huancayo número 30, Augusto Javis Sosa, la bandera está a media hasta. Pero sus miembros saben que la mejor forma de rendirle homenaje a estos héroes es seguir sirviendo a la población pese a la adversidad.